Vámonos mi amor Lejos Perdamos el miedo Y afrontemos la realidad Romántico Para tu corazón Willy y Rojas Vamos mi amor Lejos de aquí Lejos de todo Que nos hace daño Quiero que tú y yo Vivamos solos Donde ya nadie Y a nadie Le importe nuestra vida Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo temerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Eres la persona con quien quiero compartir El resto de mi vida Y prometo cuidarte Así como tú Cuidarás de mí Romántico Para tu corazón Vamos mi amor Lejos de aquí Lejos de aquí Lejos de todo Lo que nos hace daño Quiero que tú y yo Quiero que tú y yo Sabré cómo tenerte Sabré cómo tener Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida Vámonos Vámonos lejos Lejos de aquí Donde estemos Solo es tu y yo Yo solo quiero que tú seas para mí Yo solo quiero vivir para ti Yo sabré cómo tenerte Aprender a cuidarte Eres lo que más yo quiero Eres mi vida No llores Vamos a estar bien Te lo prometo Juntos vamos a salir adelante Romántico Pero que por eso Willy Rojas Bacán Rico Papucho Internacional Vámonos lejos de aquí Vámonos lejos de aquí Donde estás la misma